Las siete de soledad y cristales con hielo Debo de coger el bus, irme, quitarme el miedo Acercarme por detrás, olerte el pelo Acordarme de ti, ti, tirarme de lleno Sigue existiendo el sol, por mucho que caiga en trueno Llobiendo veneno, para acordarme de tu nombre, ¿sabes? Como siempre voy a brailes y sin frenos Esperando que esta puta presión se me acabe Solo grito arriba, que sé que alguien me escucha Estoy rezando al karma, él y yo estamos en lucha Cero, dinero en la hucha Todo volcado por esos vicios de mierda que te pone en la capucha Y yo, que sigo haciendo de lo mío y no me quejo Fue como desmontar un puzzle de cuajo Y no sé si me expreso, que nadie te hace caso Que sudas de la gente, solo piensas en sus besos Esa lágrima de Rimmel que cayó en mi gorra Cuando me diste ese abrazo por mandar todo a la mierda ¿Tú te acuerdas? Y yo buscando la verdad Porque sé que si pregunto ya se va a hacer la sorda